¡Suscríbete al canal! Por ahora va de dos bolas rojas Manchan una estatua Y la estatua cobra vida ¡Oh, qué bien! ¿What? ¡Eh! Acabo de manchar al otro bicho Vale O sea que... Pues saltar Puedo golpear por lo que veo Soy una especie de estatua revivida por algo Por esto rojo ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, al menos el juego se ve bonito Bienvenidos al extraordinario mundo Vale, el objetivo, claro, ¿no? Más claro agua Más claro agua que llegar ahí arriba Vamos a jugar un poquito No mucho porque tampoco tengo mucho tiempo B Vale Y triángulo hace el golpe más fuerte Vamos a probarlo con esto Perfecto Es otro domingo Bastante puñetero Hay que recordar que yo... O sea, a ver Antes de nada Porque igual alguno lo hice Igual grabo dos o tres juegos De demos Enseguidas, ¿vale? Lo digo No sé Igual por la vestimenta Que la veis igual Igual No lo sé Nunca se sabe Y... Y entonces igual por eso No es porque esté jugando Todos los domingos Como un día antes, ¿eh? Así diferente ¡Eh! Estoy absorbiendo Tengo un objetivo para esto Para absorber esto ¡Eh! Un otro como yo ¡Amigo! Pues igual le golpeo, ¿eh? No ¿Tengo que dar a esto? ¿Cuál es el objetivo ahora de esto? ¿Hola? Es muy bonito el juego Pero no es muy intuitivo, ¿no? ¿Ve de a mí? Pues tengo que darle Cuando pasa por aquí arriba A ver Aquí pasa por aquí Ahora Mierda Pues no Mal Ah La puntería en el culo, ¿no? No Pues eso no hay que hacer ¡Espera! Ah Vale Ok Hay que darle cuando pasa por encima del amigote ¿Me ha absorbido algo por atrás? Pues sí ¿Me ha absorbido algo por atrás? Cuando esté un poco por arriba Lo que pasa es que no sé Si pasa por encima de él, ¿no? ¿No pasa por encima de él? No pasa por encima de él Será hijo de su puta madre Pues nada, bien No puedo hacer nada por aquí Nada, amigo Te quedarás como una estatua Yo he tenido Yo he tenido la chorra de mi vida Tú no Tú eres tonto Literalmente Esto me recuerda un poco a O sea Todo eso me ha recordado a A Doctor Stone, ¿no? Cuando se convierten en piedras Igual es una representación Del Doctor Stone Yo soy Senku ¡Yo soy Senku, tú! Soy Senku Claro, ya está ¿Me muero si me tiro aquí? Ah, pues no ¿Qué hay que hacer? Pues veo Pues no Absorben mi Mi vitalidad Vale Absorben El poder naranjote Que tengo Perfecto Absorben mi poder naranja Yo absorbo Y parece ser que El extraño mundo este De Vaya, eso se va a destruir Ah, no, no Que le está golpeando algo Está comando Oh, amigo Hostia Oh, lo siento Te quedaste sin color Oh, oh ¿Tú qué le estás haciendo a la piedra? ¿Qué pollas? Por tonto Por tonto A ver Cállate aquí Ah Ha cambiado a azul Pero, a ver No entiendo O sea Si cambia a azul Si cambia a azul ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto la flor roja? Debería ponerse azul, ¿no? Se supone No entiendo Los colores Y el poder Y el poderío Del azul y el rojo ¿Esto se cambia? Tampoco se cambia Esto no me absorbe Y salto por aquí Porque quiero Habrá que subir Pero no tengo ni idea Si hay que subir O no ¿Sí? ¿De revés? Vale, sí Ah, amigo Vale, vale, vale Perfecto Esto es el tutorial Por ahora Vale Me han enseñado A disparar A golpear Y a no juzgar Sobre tus Colores Mira, es el que he manchado antes Tío, qué asco Parece que tiene O sea, tiene ahí como Si tuviera garrapatas ¿No? Cabrones ¿Qué le estáis haciendo Al color? Venid aquí, mamones Toma, coquilipollas Te quito el color Ah, te moriste Mira el otro Qué cobardes A ver si una mami Tiene huevos Ha venido por mí Esto me mata Raro No hay vida No hay nada Solo colores, tío Uy, ¿esto? ¡Hostia! Hostia, que vienen todos aquí Eh, se está poniendo todo en Se está poniendo todo blanco, eh Es todo mala señal, eh Corre, amigo Coge algo de color Se ha metido ahí dentro, eh No vale, eh A mí no me engañas, eh A mí no me engañas, mamón A mí no me engañas Hostia, me han matado Igual no tenía que haberle pegado, eh A la cría, eh Ah, vale Este es el punto de control Se está poniendo todo blanco, tío Mira el que he matado Mira que tengo que correr Ya está Toma por saco Tú también, anda Ya está Ha parado la música Así que nada Era eso Vamos a ir por aquí Vale Puedo coger colores, ¿no? Déjame coger color Anda Lo necesito Vale Tú, déjame coger también color No sé si es que tengo que saltar ahí ¿Qué puede ser? No llega Ni de palo Ni de fly Ni de fly Llega ahí Pero vale Ah No ha cogido color Espera, espera No sé si el color representa mi vida Porque entonces estoy un poco acabado, eh Es que no sé No sé de qué va esto Me muero Ah, bueno Gracias ¿Esto? Eh, aquí hay uno muerto, eh Eh, aquí hay otro, tú ¿Pero cómo rescato a estos? ¿Cuál es el objetivo de estos tíos? Que no lo sé Vale Me parece perfecto Es muy bonito, eh Muy simbólico Muy todo lo que tú quieras No me pegues Anda Déjame en paz Te da Uh Notado de milagro A ver Kur Es un juego Un poco Los míticos juegos Que es tirar para adelante Y si no entiendes La simbología del juego Te estás perdiendo Un gran juego Porque yo no lo entiendo No estoy pillando O sea Tengo que ir para allá ¿Por qué? No lo sé O sea Y todo tiene Como colores Pero no sé por qué Espera ¿Me estás diciendo Que el blanco te mata? ¿Me ha parecido? Sí, sí El blanco te mata Literal Sí, sí ¿Lo veis? Uh Casi Es como si lo que necesitara color Le está robando el color A los seres vivos O algo así, ¿no? Porque no veis Ahí hay un punto de control Salto Salto Otra vez Y otra vez Si le doy a esto ¿Qué pasa? Por curiosidad Puttería en el culo Espera, espera Igual es Igual si salto ahí No me quita vida ¿No? Si salto aquí No me quita vida Vale Me muero Ay, casi Como casi, ¿eh? Vale, o sea Hay que usar los Las nubes ¿Vale? Para dar un camino No sé si llegar ahí Y si no me muero Hostia Hostia Casi, ¿eh? Oh Me he quedado en un punto de vida Soy un crack, tío Aquí habrá coleccionables O algo postido Pero voy a pasar de los coleccionables Voy a tirar para adelante Entonces es eso O sea, los colores El blanco Digamos que hay Como una enfermedad ¿No? Que es el color blanco Que está absorbiendo La vida ¿Veis? ¿Veis? Es eso, ¿no? No sé lo que está haciendo el blanco Es que no lo entiendo Si no Me muerto No No Le he dado vida ¿No? ¿Qué ha pasado? Es que no entiendo No entiendo nada El juego Es bonito Pero no lo estoy entendiendo Sí, le estoy dando vida Le estoy dando vida Le estoy dando color a todo otra vez Todo el color que está perdiendo Se lo he devuelto ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por sacrificarme yo? ¿Veis? Ya estoy aquí Espera, espera, espera Espera, espera ¿Queda una vuelta completa? ¿Qué tengo que ir otra vez para allá? ¿O es porque tenía que ponerlo todo en naranja? Y ahora tengo que volver allí Fíjate Esto es Cur O sea Literalmente ya me perdí No sé hacia dónde hay que ir Ni qué hay que hacer Simplemente Tiré para adelante Volví a hacer otra vez un poco de todo El juego es bonito Se ve muy bonito Igual tendrá su simbología Con lo de los colores Digo Suele ser este tipo de juegos De tirar para adelante Buscar Sin diálogo Simplemente con la imaginación El El querer saber más Ese tipo de cosas Suele ser Juegos bonitos La verdad Pero no No pillo exactamente Para dónde hay que ir Ni qué hay que hacer También es una demo Entonces no te indica Hacia los sitios Pero bueno Es un juego que Está bien O sea Un precio Depende del juego final Como sea Un precio Asequible Puede estar interesante Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos el próximo vídeo En el próximo vídeo Domingo Adiós mis felinos ¡Suscríbete al canal!